...es llamado el diamante negro de la música, pero ¿a quién estamos hablando, Mario? Señoras y señores, una leyenda de la música, el señor Manuel Donaire. ¡Gracias! 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 Mariano suerte, no, de la hora Y a la venta y su bebé, su bolilla I, 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 I E te dan ojo sufrido de mi vida Sin el balcón vas a vivir en el mar El misterio es mi hermosa sonrisa Quiero volar lo llorando Eres un sueño, se me quiere, me quiere Y me quiere ser mi hermosa sonrisa Quiero volar lo llorando El misterio es mi hermosa sonrisa Quiero volar lo llorando Y me quiere ser mi hermosa sonrisa 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 Muchísimas gracias Muchas gracias a Palud Estoy bien lista con ustedes Y poder pedir mis canciones a través de mi mañana y por Jalena Sur quiero también agradecer al señor mi familia Gordillo para que pido fuertes palmas ¿sí? porque suena, que suena, que suena en el corazón